hola maru hola ricardo muy feliz aniversario igualmente felices 300 y feliz 6 años y un poco más y felicidades a diego también que diego creo que es de que porque tú y tú y yo hemos creo que yo sí he faltado más episodios por las entrevistas pero igual creo que hice algunos episodios con carla la gerente de cookies creo que un episodio con nerea tal vez sí y un episodio en cuanto invitados sí que tú no participaste entonces creo que el que sí ha hecho los el verdadero felices tres bueno felices a todos premio de constancia digo que ha hecho los 300 completitos sí la verdad es que sí aunque diego no habla aquí porque él solamente habla en las irreverentas la verdad es que sí nos nos dio la inmensa alegría una vez que hicimos un programa él y yo ya no me acuerdo si era porque no estaba ayudando el internet o porque internet sí era internet ya ya pero súper recente contrapadrísimo este y sin él definitivamente que que no estaríamos acá porque aquí estamos hablando y haciendo negocios y viajando y teniendo experiencias pero es diego quien nos lleva a través del ciberespacio sí yo creo que los próximos 300 los próximos 300 episodios yo creo que tú y yo vamos a editarlos el fin y fue así como padrecito dejó dejó de publicarse no 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 padrísimo pero más más de seis años me preguntabas hace un ratito creo que tenías un poco de lag en la conversación para celebrar como como debe ser los 300 con un poco como debe ser así es así es pero ahí me estás preguntando que si me acordaba dónde estaba en el episodio menos uno no sí que estabas haciendo nosotros comenzamos en los primeros tres meses del año 2014 eso sí está claro porque hace seis años que comenzamos a hacer esto pero qué estabas haciendo tú en el 2014 me acuerdo muy bien yo en el 2014 yo seguía estaba la mitad de la de los casi diez años que existió cairo había había aplicado un par de veces para un programa de maestría y me habían aceptado las dos veces pero la beca no me habían dado con la cid y esta vez ahí tenés tan bonito el sonido del fondo de jungla de la ceo y al fin se alinearon la situación y estaba preparándome para ir a estudiar a singapur maestría en cadena de suministro y logística y desde muchos años atrás habíamos estado platicando diego y yo sobre sobre podcast no digo yo nos conocemos desde primaria creo que hasta tal vez algunos años en kinder estudiamos juntos la verdad no me acuerdo y y uno de los varios temas constantes de nuestra amistad en especial en los últimos años ha sido de los podcast no nos pasamos recomendaciones hablamos de los podcast que más nos gustaban y todo y siempre decíamos que estaría bueno empezar a hacer un un podcast no y pues con todos los preparativos de que yo me iba a mudar de de méxico al menos por por dos años que se ha terminado en sin contar los siete meses que estuve ahí dando clases en se volvió un como open-ended no y pues platicando decimos o sea pues si vamos a hacer los podcast hay que hacerlo ahorita ya y fue que nos empezamos a mover para ver cómo sería la parte de tecnológica cómo iban a estar los podcast y todo entonces es un momento muy específico en en mi en mi historia personal que recuerdo exactamente más como habían partes de organización para tener todos los boletos y además me iba a ver de viaje antes de lo de irme a singapur me fui a brasil regresé de brasil y prácticamente a empacar después de mi familia y ni sé si grabamos un podcast cuando regresé de brasil tal vez uno y me mudé a a singapur y así ahí estábamos en los primeros 15 20 episodios del podcast la constante de este de este podcast ha sido de que tú te mueves te has movido has estado siempre creo que el 70 por ciento de las veces sino el 85 has estado fuera de medida y sin embargo aquí 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 estamos es verdad hemos repetido algunos capítulos algunas veces lo hemos tenido que hacer pero la verdad no es no es que uno se quiera congratular a una misma pero es que tiene un mérito tremendo el que tiene que estar presentes cada semana por estas por estos seis años no que es de son 300 capítulos han sido pues yo creo que serían en realidad como unas trescientas que se 12 semanas porque este un poco más sí poco más sí pero pero pues los capítulos que hemos grabado con nuestras vocecitas y con la ayuda de diego si han sido 300 estoy escuchando a todos los nuevos podcasts de de merida no que ya hay muchos y lo cual me llena de felicidad y los trato de escuchar a todos que están en sus en sus primeros es el primer par de años el primer año y yo digo guay somos los abuelitos de los podcasts total totalmente y sabes que creo que la tecnología ya está llegando hace ya había escuchado esta aplicación y la verdad no lo había usado es se se llama otter o t-t-e-r como el animal en inglés y como nutre en inglés está ahorita sólo está disponible la función en inglés pero parece de ciencia ficción te lo explico la bajas en tu celular y tú nada más aprietas un botoncito y en la aplicación empieza a escuchar lo que estaba sucediendo la conversación que está sucediendo y mientras va agarrando el tiempo va detectando las personas que están las diferentes personas que están participando en la conversación y va separando los bloques y va transcribiendo toda la conversación con una precisión y deja de estar inventando cosas impresionante o sea lo puse para de la prueba en una junta de trabajo y reconoció a en segundos es la esa es la bebida de hielo tropical y reconoció en apenas unos segundos ya se sabía quiénes eran los que o sea identificó las diferentes partes obviamente no sabía los nombres no proponía persona 1 2 3 todos no sé con qué grado de precisión la verdad pero releí el texto que que transcribió automáticamente y se veía bastante comparado y pues tienes toda la transcripción directa de la de la plática no entonces para está así otro nivel de tecnología es una es una aplicación gratis que puedes bajar a ver si yo tengo una junta de trabajo hotel puede llevar la minuta de todo lo que se dijo este se acordó de lo que nos retractamos todo todo pero solamente lo hace si hablamos en inglés por ahora yo pero yo creo que la verdad el salto ya después a incluir los idiomas no está tan lejos ya había escuchado la aplicación pero como que todavía estaba en proceso de y hace apenas unos días recordé y vi y vi que habían avanzado muchísimo ya se ve la aplicación está mucho más el diseño ya se ve mucho más pensado en algunas nuevas partes funcionalidades y también puedes parece la verdad eso todavía no lo hice puedes ponerlo tipo si hablas en zoom lo conectas directo con zoom y pues ahí ya no tiene que adivinar cuando las personas lo sabe directamente porque reconoce de dónde está viniendo el audio no entonces ya no pone persona uno pone maru blablabla ricardo blablabla está así con que no no me podía concentrar en la junta porque mi cabeza está explotando de la ciencia ficción de la situación a ver espérame aquí yo ya me puse a buscarlo y dice author voice meeting notes ese sí qué impactante ahí se los recomiendo y se los pongo en la en las notas de episodios y el punto era a lo que iba de otra de la nutria es que imagínate en no sé en cuánto sea en algunos meses que ya tengan la posibilidad de poner español pues pagamos la versión premium y le ponemos que transcribe a todos los episodios los 300 episodios el padrecito y ya tenemos el que felicidad qué tal sí nada más voy a tener entonces vamos a tener que preparar esto ahora sí fuera máscaras muy bien porque entonces van a estar diciendo maru decidió tomar un trago de su mamá con hielitos o sea pero pero va va a dos partes no la primera es tener el pues cuando salga el episodio podríamos poner el lo que hacen como las organizaciones grandes que contratan algún alguien que hace la transcripción del episodio lo suben como con las notas lo podríamos poner ahí ahí mismo no sea si bajas el cuando salga el episodio si alguien quiere leer el episodio o dar seguimiento desde ese modo ese sabe que algunas personas han usado el podcast para aprender español o para practicarse español o podrían leer de guía con eso y el otro es que podemos hacer como archivo histórico de lo que todo lo que tenemos no sea todo el contenido que hemos generado las dos está mucho más fácil en navegar y organizar todo lo que tenemos si está en texto así está en en audio no ok está fabuloso no para nosotros para un millón de personas ahorita que dijiste historia se me acordó ahorita que yo no sé si ustedes dos están familiarizados con el nombre del profesor y abogado jose luis vargas aguilar él es un maestro de historia famosísimo entre todos los que estudiaron en el rogers en el colegio peninsular aquí en merida yucatán yo estudié allá pero obviamente mucho me gradué mucho antes de que jose luis llegara a enseñar en el rogers hubo dos maestros extraordinarios hubo muchos buenos maestros pero hubo dos extraordinarios uno doña tete méndez de fernández que creo que a ella si la conoces maestra de literatura y el este abogado jose luis vargas jose luis tiene una página de facebook que se llama curiosos por la historia la cual recomiendo mucho y da clases de historia y ahorita lo está haciendo por zoom pero gracias a la generosa aportación de el country club de yucatán en la página de facebook ellos tienen de invitado a jose luis y cada semana él cuenta partes de la historia de méxico digo historia de méxico no es lo único que domina él es un historiador increíble y espero pronto poder entrevistarlo aquí pero ahora está tiene varios capítulos se los recomiendo mucho busquen la página de facebook yucatán country club hay varios vídeos porque el club del que cual yo no soy socia está proporcionando clases de yoga clases de cocina clases de como distinguir vinos o sea varias cosas y josé luis sale los lunes y cada día más se anotan más gentes a sus clases es imposible virtualmente imposible que no te enganches con los relatos de este magnífico historiador después de tres minutos te quedas clavado y lo que en la primaria o en la secundaria se nos hacía aburridísimo él lo vuelve fascinante te lo recomiendo mucho además estando fuera de méxico como que se tiene un un disfrute especial acerca de estas historias este es un servicio a la comunidad a todos los que estén escuchándonos que hablen español y que estén donde estén busquen esta página de facebook y escuchen tiene como ocho ocho o diez vídeos habla de los padres de la patria mitos y verdades de cortés de la malinche historias y leyendas de la colonia de la época de la colonia la vida de carlota la emperatriz de méxico está impresionante muy recomendado ok ya encontré aquí a josé luis bargas aiglar en yucatán country club hay intento encontrar el link directo y yo yo lo lo pongo para que tú lo compartes no 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 una para las notas súper buena onda de este club que contrató este maestraso para regalarnos estos días de de quedarnos en casa para escuchar y aprender padricisísimo sí ya lo vi que están pasando más que nada en facebook live no también tienen sí en facebook live no sé si está como archivado para fácil mandar el link hay sí veo más que nada como que nada se están o sea no hay como un álbum para todos los de este no álbum para él no álbum para él tienes que trabajar un poquito pero oye por favor que no sé no pero que nos hablen los del yucatán country club para que les demos unos tips de de cómo organizar mejor su facebook no sé si es que es un trabajo que hacen en específico abogados o cualquier persona suena más como abogados la verdad no sé si es porque es más común que hagan ellos o que ellos lo empezaron o como sea pero si es se tiende a asociar con con servicios de de gratuitos sí o sea es una que no cobran su su cuota normal por ofrecer sus servicios a veces es lo hacen de manera gratuita o a veces tienen ahí un un sistema para para que funcione que sea más fácil para las personas que necesitan ese servicio que si tiende a ser más que nada cuando es para algunas causas sí como una ONG que necesita sí apoyo o algo así en un despacho legal de una persona que generalmente cobra pero cuando se lo piden y es para una buena causa no cobra y entonces es es que se se dice que está haciendo un trabajo pro bono igual igual así bueno entonces en el 2014 era antes de que te vayas a Brasil antes de que te vayas a Singapur yo estaba en un tiempo normalazo aquí en Mérida el único viaje que hice y no porque esté fresco en mi memoria sino porque lo busqué en mis archivos el único viaje grande que hicimos mi marido y yo fuimos a visitar a nuestras hijas María nacía dos años que ya se había instalado en Montreal y Alexandra había decidido en uno de esos viajes en que iba y venía y rezaba y no había decidido que se iba a instalar en Montreal también y las fuimos a visitar de resto todo en cookies bien trabajando normales no fue un año en específico que haya pasado algo que yo recuerde a no ser el comienzo de padrecito empresarial sin imaginarme que íbamos a estar hablando aquí después de tantos años y que ha traído tantos regalos tantas experiencias tanto aprendizaje y sobre todo Ricardo el hecho de que nos lleva a través del ciberespacio a tantos países a tantas personas esto para mí es lo máximo de este podcast y de repente como hemos comentado aquí el encontrar de repente es que yo les escucho y tú wow es increíble y creo que algo bueno algo que a mí me llama mucho de padrecito como proyecto en general de la parte que juega en mi vida pienso o sea en pocas ocasiones tienes algo que es como un hobby pero es un hobby a la vista del público en general y que lo estás trabajando por un periodo tan largo de tiempo o sea no es algo que no es un blog que empezamos y dejamos en unas semanas o algo y va dejando como algo que podemos revisitar ¿no? y algunas veces les he platicado a ti o a Diego fuera del podcast que no sé escuché el podcast número 82 o no sé o el podcast de hace cuatro años y es un poco como revisar esa etapa del tiempo porque claro que hablamos de empresas y negocios como el título lo dice pero también hablamos mucho sobre nuestras vidas hablamos del clima más que nada pero vamos recordando de todas esas partes y está súper interesante de una manera bastante egoísta para mí escuchar en qué estaba yo en el 2015 ¿no? en el 2016 sí 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 como bueno como nos pasó ahorita al principio que estábamos hablando a principios de marzo o finales de febrero y me oigo decir ¿no? semanas después yo esto del coronavirus no le creo tanto no tiene pies sí no tiene esto no va a avanzar es una cosa que está pasando fuera de aquí y yo sí me voy a ir de viaje y voy a seguir con mi vida normal famous last word oye pero sabes que aquí la gente ya está saliendo de viaje ¿sí? no sé no sé qué eso qué eso signifique para razones de perspectiva y todo pero me llama mucha atención como lo que voy escuchando entre tengo un círculo de amigos que varios no se conocen entre sí entonces igual una prueba de qué está pasando por la mente de las personas que viven aquí y hace hace como semana bueno hace un par de semanas fue que ya poco a poco vi que la gente se sentía un poco más cómoda saliendo a restaurantes al inicio estaban dando servicios solo en la parte exterior había algunos que ya puedes incluso entrar en las si tienen algunas mesas adentro menos mesas de lo normal y y ahora lo que estuve escuchando esta semana es que muchos ya están preparando sus vacaciones y la gran mayoría de mis amigos salen de van a irse la próxima semana estamos grabando ahorita en la segunda mitad de junio y muchos de mis amigos van a van a estar en el en la parte norte de Alemania que es costa en la playa el Osea ok ahí se van ahí se van de vacaciones está bien o sea y además ahorita ya oigo más y más científicos que dicen que una de las cosas que sí debemos de procurar es estar en espacios abiertos parques playas bosques donde donde no estemos respirándonos unos a otros así todo cerca hoy ahorita te acabo de mandar por por whatsapp el link de una de una fanpage que abrí hace unos años donde me encanta escribir de repente editoriales y hoy escribir en la mañana acerca de eso o sea nos está frustrando más estar dependiendo de que si el semáforo que si el gobierno que el gobernador que el presidente que ahorita que mira y estamos como que dejando atrás un poco la responsabilidad personal por una parte y por otra parte no estamos pensando que de otra manera como 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 más si que otra cosa podemos y alguna parte de la población no mucha está esperando wey que regrese como antes que cuando nos van a dar luz verde cuando nos van a dar de esto para que ya para que ya wey ya que se termine esto y yo siento que lo que debe nunca nunca había escuchado que dijeras wey estoy imitando a alguien pero es primera vez no estoy imitando ese sml de esta niña lloriqueando que dice ya wey hasta ni lo pronuncio bien pero o sea ya y entonces dijo ya y si mejor decimos bueno este bicho ya se quedó aquí vamos a ver cómo le damos la vuelta de eso porque aquí en México en Yucatán terriblemente los casos de contagios incrementaron estaban queriendo sin duda alguna por presiones de los comercios que ya que ya se baje por favor el semáforo de rojo a naranja se bajó de rojo a naranja pero más bien por toda el área de la construcción que que sí o sea se ha perdido muchísimo fíjate que que si la gente se cuida construyendo se cuida construyendo pues estás trabajando de una manera o de otra un poco fuera al aire libre no sé yo creo que cada uno entiendo que no que no puede decir el gobierno ya que cada quien haga lo que quiere y nos vale pero aunque no lo diga el gobierno cada uno tenemos que empezar a tomar esas esas medidas porque esto va para rato primero creíamos que era un mes primero creía que no existía segundo que iba a tardar 15 días después dos meses o sea ya el que piense que esto se va a acabar dentro de unas semanas de verdad es que está perdido y no sé en qué planeta ha estado viviendo los últimos tres meses entonces el creo que esto que padre que se van de vacaciones los alemanes mi amiga Carolina que vive en Tenerife en las Islas Canarias está temblando porque me dice ahí vienen los alemanes ahí vienen los ingleses porque obviamente esa isla vive del turismo y si hay mucha gente que está esperando desesperadamente que regrese ¿no? pero yo creo que digo algunas casualties vamos a tener en este intento de volver de este de esta nueva vida me cae tan mal decir la nueva normalidad porque se ha vuelto la frase más cliché de todos los clichés pero no importa qué frase en estos tiempos en estos tiempos eh hablamos perdón hablamos aquí de este de este anuncio de un como es un remix de varios anuncios que hizo una persona en internet de cómo todas las empresas especialmente en las primeras semanas sacaban anuncios igualitos y es now more than ever y eso todos todos con el mismo déjame decir ¿en dónde? ¿en Alemania? ¿en Estados Unidos? en Estados Unidos todas las marcas o sea así lo vi en internet y todas hicieron ese ese anuncio now more than ever y pero McDonald's y Tesco y BMW y todo ahí ahí pongo el video también para que se rían un rato porque seguro vieron un par de muchas gracias videos así y como lo ponen en perspectiva como todas las agencias de de publicidad tuvieron que trabajar contra el reloj para hacer algo igualito pero otra ahora más que nunca en esa es que yo ya a mí sí me da curiosidad Ricardo de que si existen ya no hables empresas seres humanos que de verdad están esperando a que ellos no van a cambiar nada y solamente vamos a esperar a que nos digan ya ya está como antes me tengo tengo la terrible sensación de que si hay algunos pero pero también de lo que sí tengo pruebas muchas es de individuos comercios personas escuelas doctores que sí cambiaron que siempre se van a hacer las cosas como las tienes que hacer y y mucho a mí lo que lo que a veces a veces me frena no siempre es que cuando empiezo a abrir a a escribir estas editoriales del que no se nos puede adaptar y el nuevo cambio etcétera etcétera siempre hay una voz que me dice lo que pasa es que si tienes cero empatía porque tú vives en el privilegio pero hay gente que está moriendo yo te juro que alzo las cejas hasta la espalda porque me cansa esa esa manera donde la gente se ni siquiera se victimiza a sí misma que es son los los clásicos abogaditos de pacotina no 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 digo por mí sino por la pobre gente oigan vamos a hacer esto no no me parece no lo digo por mí sino pobres de los otros no lo digo por mí sino es que hablas solamente por ti y deja la gente en paz porque sin estar yo no hago recorridos diarios ni semanales por todas las los municipios de Yucatán pero si ya sea por amigos ya sea por mí tenemos contacto con trabajadores y amigos que viven en las zonas rurales y te impacta o sea ver cómo ellos han cambiado han resuelto han hecho cosas oímos más esas historias de yo en lo particular no he escuchado a nadie que se murió de hambre que era una de las de las quejas de mis antilectores no es que cómo puedes hablar así hay gente que está muriendo hambre yo les decía si tú conoces a alguien que está muriendo por el amor de Dios llévale comida no estés aquí parado criticando lo que yo escribo pero yo yo siempre decía es más fácil que te mueras de de coronavirus por falta de cuidarte que de hambre en Yucatán y la verdad es que hoy existen historias increíbles yo te conté que Ralph empezó Ralph y marido empezó a recibir donaciones mira desde cinco dólares hasta quinientos dólares de antiguos clientes de su departamento de su negocio de tours por Yucatán de gente que quería en específico contribuir él hizo una página web con pequeños videos de todas las personas que han trabajado los que trabajan en cenotes los que hacen comida los que hacen la revista Yucatán Today los guías los entonces y todos ellos estaban diciendo qué estaban diciendo ahora y creo que son como treinta y cacho y ninguno de ellos estaba pobrecito de mí que me ayuden todo el mundo estaba diciendo pues ahorita estoy haciendo zapatos pues ahorita estoy haciendo pan pues ahorita estamos haciendo esta cosa entonces la gente emocionada empezó a mandar ayuda y él ha estado comprando despensas ayudas de manera semanal porque un dólar te resulta muchísimo aquí en la economía de México y la gente la gente ayuda entonces a veces pasan y dicen no esto es para este guía en específico que fue tan simpático y se le lleva al guía la ayuda que hayan mandado pero una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que hay unas familias que viven en el pueblo de Pichía donde hay unos cenotes fabulosos y allá uno de los tours que daba Ralph era de que llevaba a la gente a pasear por el cenote pero también entraban a casas de la de esa comunidad obviamente previamente apalabrado con las familias y cocinaban junto con las familias relleno negro panucho chiquilpac o sea cosas así yucatecas entonces a estas familias es a las que Ralph tiene en su lista de personas a las que les va dando la ayuda y un día le llama una de las señoras de Pichía y le dice don Ralph espero que usted no se moleste pero como la ayuda que nos está dando pues es bastante yo comencé a ayudar a otras familias con la ayuda que me está dando bueno casi nos morimos de amor de la ternura y este es este es el poder que la gente tiene y que muchas mucha gente se niega a ver o sea la gente esta señora se sintió poderosa se sintió en abundancia se sintió con pues con las ganas y la habilidad y lo suficientemente rica como para ayudar a otros y creo que esto es lo que hay que promover y esto es lo que hay que estar contando no tanto esa historia de pobre gente hay que ayudarla porque también tenemos no digo que dejemos de ayudar a la gente pero también debemos de confiar en la autonomía en la capacidad en la inteligencia de las gentes de nuestro estado para ayudar buscar maneras y hacer cosas nuevas que es una cosa también maravillosa no quiero pensar en que la gente de mi país está solamente en espera de lo que viene hay demasiada capacidad de inteligencia como si pusiste en muy buenas perspectivas en mi cabeza había pasado mucho sentimientos que tenía hacia esa narrativa de pobre gente o sea porque en parte como dices sí no se trata de querer dejar de ayudar o de minimizar el esfuerzo que están haciendo algunas personas de darle la relevancia que tienen pero creo que llega un punto en el que no no creo que hayan personas que les digas oye es que hay comunidades en que la están pasando difícil creo que o sea estamos conscientes de eso no o sea si ese es el único mensaje que se tiene creo que cuando va acompañado de una manera en la que se puede tener un impacto directo a esas comunidades concretas no este general este genérico pobre gente que abarca desde nuestra posición de privilegio pobre gente esos otros no sin algo concreto o como tú esa historia que sacaste poner en alza esas historias de cosas concretas que están haciendo algunas personas de esas comunidades que están recibiendo ese apoyo y están movilizando ese respecto y creo que claro todos sabemos que está difícil la situación y va a seguir estando por un buen tiempo yo creo pero sí hay que estar viendo qué es lo que ponemos adelante en la conversación ¿no? sí sí efectivamente yo siempre bueno en el en el tema empresarial yo pensaba yo siempre he pensado que es una falta de respeto a un trabajador que por ejemplo solamente terminó la secundaria o que viene de zonas rurales es una falta de respeto no esperar de él puntualidad disciplina responsabilidad es como pensar que son gente menor y eso es lo que hace o sea así como los vemos actúan entonces siempre pienso que es mucho mejor ver a la gente con toda su capacidad porque cuando confías en la gente cuando ves empiezas a observar a la gente y a tratarla como gente con poder la gente se crece y creo que falta un poquito de eso aquí pero tú y yo vamos a ser los promotores de que esto siga sucediendo siga sucediendo sí y creo que igual nada más para un puntito extra viene un poco sobre no sé hago la conexión cuando estaba estudiando en Singapur tenía varios de mis compañeros de clases y de mis amigos eran de India ¿no? y un día estaba recuerdo teniendo una plática había otro de mis amigos era de Ghana ¿no? y estaban hablando sobre la perspectiva que tienen tanto en India como en Ghana de los ingleses no me parece que Ghana fue un tiempo colonia inglesa también India también y decían que a ellos les frustraba mucho escuchar esta narrativa sí esta retórica de los ingleses de es que es que nosotros o sea todos esos problemas es que es nuestra culpa y ellos decían oye que nos den chance también de ser la causa también de nuestros propios problemas ¿no? o sea sí todo todo es esa como complejo de grandeza ¿no? son tan grandes en todo el efecto que todo sí o sea claro decían ellos claro que puedes ir hacia atrás y encontrar puntos en los que tomaron decisiones los ingleses que siguen impactando la vida socioeconómica de todos estos países pero decían oye nosotros también podemos hacer cosas mal y arruinarlos a nosotros mismos ¿no? no son solo ustedes así es hay una escritora cada vez que me acuerdo de ella digo tengo que buscar su nombre es una es una chica negra que escribió un libro donde decía como este bono de YouTube le dio más a África con estas cosas de vamos a ayudar a África pobrecitos africanos que ninguna otra cosa que haya pasado en África porque entonces como que se se les puso este sellito de a ustedes los tenemos que ayudar porque ustedes no van a ser capaces y es más ahorita que estoy hablando de ese libro lo voy a volver a buscar porque no leí el libro solamente leí una reseña y entrevista en la revista Oprah y ahorita que lo estoy diciendo lo voy a buscar porque creo que eso que decían los los ganeses y los indios es verdad y pasa en México es que como como tú tratas a la gente la gente responde entonces yo sí soy antipaternalismo mexicano y creo que cuando pides que la gente se se comporte de una manera autónoma fuerte extraordinaria responsable esto esto se va volviendo la respuesta de de normal de su comportamiento digo y además es una de las cosas que que me gusta enseñar en iniciadores no así que estoy feliz en esa parte no como dijo imbécil de que es pina como al niño al dedo pero esta parte de que si pueda eh traer esta crisis cambios en todos no solamente en los empresarios sino en todos o sea y yo qué y yo qué yo puedo claro que puedo es lo que voy a hacer y eso pues está lindo como como un una una cuestión o algo que tenemos nosotros que indagar más en este aniversario número 300 de Padrecito Empresarial así es muchas felicidades Maru muchas felicidades Diego muchas muchas gracias chicos por haberme invitado a este extraordinario proyecto lo celebro como no saben cómo de veras que tu tío Mark Twain tenía razón el secreto para avanzar es comenzar gracias a que comenzamos esto en el primer trimestre del año 2014 es que llegamos a esta a este a este presente con hora virus diario pero aquí estamos y muchas gracias a todos por escuchar gracias a todos hasta la próxima este fue un podcast de 42 Broadcast Network producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona